Algo que nosotros anunciamos en la apertura de sesiones y que realmente nos llena de orgullo de poder decir que podemos trabajar y pensar en conjunto y complementarnos con alguna tarea que viene desarrollando a lo largo de muchísimos años el Centro Regresado del Colegio Nacional, en el Auditorio del Colegio Nacional, que ha habido hace pocos días y que lamentablemente no estuve, pero que hubo en su organización anual, siempre hay una propuesta cultural de todo lo que ellos han venido haciendo a lo largo de los años y que nos ha permitido dar un pasito hacia adelante, para mi entender, con respecto a la sociedad, que es trabajar en conjunto, enganar la sala del Teatro Argentino y hacer algunas apuestas un poco más ambiciosas que las hemos podido hacer en base a un esfuerzo conjunto. Así que el hecho concreto de la conferencia de prensa es invitar, contarles que estamos muy contentos de esto que se va a poder hacer en base a las gestiones del Centro Regresado del Colegio Nacional, en base a la predisposición del cura párroco y del señor obispo y un poco a la organización que con el municipio venimos llevando adelante para tener en nuestra ciudad, en un ámbito muy caro a los sentimientos de todos los mercedinos y el máximo nivel de lo que es una sinfónica en nuestra ciudad. Un evento gratuito, por supuesto, y que tiene, es el punto de partida prácticamente de un calendario muy diverso que realmente se han acordado el Director de Cultura con el Centro Regresado que vamos a venir haciendo para proponer, nada más ni nada menos, en esta orientación, la cultura como excelencia y como punto de encuentro. Así que, sin darles más vueltas, sábado 25, 20 a 30 horas, nuestra Catedral Basílica, Centro Regresado del Colegio Nacional, Municipalidad de Mercedes, invitan a presenciar el espectáculo que va a dar la Orquesta Sinfónica Nacional. Por supuesto que para nosotros es realmente importantísimo contar con la colaboración de todas las autoridades, ¿no? Porque a través de 65 años venimos trabajando para traer a Mercedes lo mejor de lo mejor, no solamente del país sino del mundo, ¿no? Hay artistas que vienen a la Argentina y en su agenda está venir a Mercedes al Centro Regresado, ¿no? Entonces ahora tenemos la posibilidad de salir del ámbito del Colegio Nacional para brindar a toda la ciudad y a las ciudades vecinas también esta posibilidad. Son espectáculos que solamente de pensar, de ir a Buenos Aires, de pagar una entrada o ir a la plata, el tiempo y el dinero que se necesita para disfrutar de algo magnífico. Que todos son profesores. Yo digo, aunque sea, vayan y vean lo que es el encuentro de, por supuesto que el creador, el que escribió la música, ¿no? A través del tiempo como fue evolucionando esa música, ¿no? Y después, profesores realmente prestigiosísimos del país que tocan al unísono, ¿no? Es algo maravilloso. Entonces hay que ir a ver, aunque sea, qué es una orquesta. Qué es una orquesta sinfónica en la que nadie se equivoca, en la que hay un director con la batuta que sin mirar a nadie, digamos, interpretando, tiene el dominio de toda esa gente que está ofreciendo un espectáculo realmente maravilloso, ¿no? Entonces es algo imperdible, es algo imperdible. Y tenemos la felicidad de que lo pueden disfrutar todos y sin pagar un peso, ¿no? Yo siempre hablo del encuentro. ¿Qué es el encuentro? Del hombre con el ser superior, digamos, y entre toda la sociedad. La música es una expresión maravillosa. De los pueblos desde el inicio de la creación, digamos, se han comunicado a través de la música. Bueno, y tenemos la suerte de nosotros poderlo palpar ahora. En casa. En casa.